Porque yo ya concluyo, y no voy a tener representante, y sólo atendería yo un llamado de mi presidenta. Y también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero es lo único, nada de que yo conformo el movimiento voradurista, porque yo soy amigo de Andrés Manuel. Yo conformo el movimiento voradurista porque yo luché junto a él desde el inicio. Yo conformo el movimiento voradurista porque soy hijo de Andrés Manuel.